Porque entregada en el abandono del kilolato que hayas vivido También habrás comprendido toda la causa del sufrimiento Desde la hora y en el momento en que me abandonaste Sacramento, mi amor La voy, la voy, la voy, la voy, la voy Ahora que te he vivido lo que se sufre con un querer Desde la hora y en el momento en que me abandonaste Sacramento, mi amor Te han pasado como a tu amor Y en la hora y en el momento en que me abandonaste Pero yo no he dejado de quererte En cambio tú de mí, que a ti olvidaste Pero yo no he dejado de quererte En cambio tú de mí, que a ti olvidaste Yo no guardo, yo no guardo por ti rabia ni en tu honor Por todo el mal, mujer, que tú me has hecho Alberga de amor entre tu pecho Y perdona como yo a ti te perdono Hoy de nuevo he vuelto a recordarte He sentido palpizar mi corazón Me invade, me turba la emoción Me invade, me turba la emoción Y he comprendido que nací Para adorarte Te han pagado como a tu amor pagaste Y has castigado creer en mi suerte Pero yo no he dejado de quererte En cambio tú de mí, que a ti olvidaste Pero yo no he dejado de quererte En cambio tú de mí, que a ti olvidaste Muchas gracias